turu tututu turu, turututuru, turututuru holositos ¿qué tal? ¿cómo estáis? ehhhhhhh pero que bien bueno, como siempre tengo aquí anotado lo que vamos a har construcción fuente desde mi casa hacia el bosque sale secreta, bajo los cultivos es decir, ahí donde está el trigo con ladrillos y poner librerías Para poner ahí la mesa de encantamientos Sala de cofres, es decir, la sala de ahí arriba Altillo, es decir, que es una sala más pequeña que va a estar arriba del todo Y una plantación de algas, que es lo que tengo ahí detrás Vamos a seguir decorando la mina con piedra y madera Vamos a conseguir mucho, mucho más hierro Vamos a intentar buscar diamantes Vamos a intentarlo, por lo menos que me llegue para un pico Y para la armadura Pues como otras cosas, sería despejar el bosque El bosque que hay allá atrás Luego también conseguir mucha, mucha comida Y además también intentar conseguir lana Dicho eso, pues vamos a empezar Pónganse cómodos, cómodas y empezamos Vamos a empezar por el tema de las algas Entonces, tenemos ahí eso Ponemos aquí el agua A ver, imagino que con dos cubos es suficiente Pero igualmente yo voy a poner tres ¿De acuerdo? Ahí está, yo creo que con tres bloques Ponemos esto aquí Entonces esto va a crecer El combustible que hay por aquí, que es poco Pero el suficiente para poder quemar el alga Y así poder tener algo de comida Empezar ahora por la sala de abajo Que es la de la sala secreta Ah, por cierto, con el bambú Aparte de hacer madera y esas cosas También se puede hacer palos Aquí tenemos esta salita Ya preparada Hay que tener cuidado Porque creo que hay agua Si no me equivoco Porque antes cuando lo he estado quitando Ahí está, amigo mío Ahí está el agua No pasa nada Sería Habría que ir a conseguir más arcilla Pero de momento Y el techo No lo puedo hacer más alto Porque arriba Están los cultivos Esto es tierra, ¿no? Me parece Me parece que sí que es tierra Cuando cocinas la piedra Dos veces Así que Pam, 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 pam Que ya tengo preparado Pues todo el episodio ¿De acuerdo? Así que Vamos a A seguir con esto Entonces Por aquí también La mesa de crafteo Entonces La mesa de crafteo Que sea un poco más grande La sala esta, ¿sabes? Que aunque sea una sala secreta Hola, ¿qué tal? Santi ¿Cómo estamos? Dirás ¿Qué vas a poner? ¿Qué vas a poner? Porque si es secreta No se puede decir Pero cosas quiero hacer Entonces Pam, pam, pam Ponemos esto aquí Pam, pam Pam, pam Hoy no tienes clases Santi Cuéntame Hoy no tienes clases Vamos a decir Las paredes de ladrillo Recuerdo que esta idea Fue de Pigman Así que De momento Me está molando la idea Toda la piedra De esta me queda Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam, pam Vamos esto Entonces sería Pam, pam, pam Pam, pam, pam Librerías Las librerías Yo las pondría Baja por aquí Por aquí Por aquí En esta esquina Colocar Las librerías Eso es lo que voy a hacer ¿De acuerdo? Vamos a hacer Lo de las paredes Que sería Esta pared Esta pared no La otra La pared que tendría que poner Estaría aquí Pam, pam, pam Pam A la sala de encantamientos ¿De acuerdo? Entonces Este ladrillo No va aquí Es que Luego está ahí Por ponerlo en algún sitio Y Ponerlo ahí Ahora Entonces Más o menos ¿Eh? Más o menos La sala por lo menos Algo Ha avanzado El puente este Es madera De bambú ¿De acuerdo? Así que Entonces ahora Que tengo ya suficiente Pero Lo suyo sería Tener una buena sala De cobros Entonces sería Pam, pam Aquí no voy a poner Nada De hecho yo ahí No pondría nada ¿Eh? Aquí no voy a poner nada Porque si no Esta esquina Esta esquina Que sea en plan Así como para mirar ¿Sabes? Aquí Aquí voy a poner Algunas mesas O algo Aquí puedo ponerlo Pam, pam Pam, pam, pam Pam, pam Pam, pam Pam, pam Padrao Ni he hecho aposta Pam, pam Pam, pam, pam Y me he quedado ahí Eh Espérate Porque te puedo hacer así Poner Esto aquí No No me gusta tampoco No me gusta Tanta la música quizás Voy a bajarla un poco Tantos cofres Sí, sí De cofres ya está No está del todo Terminada Pero Más o menos Yo me entiendo De lo que estoy haciendo Entonces Lo de las salgas Hecho La sala de cofres Más o menos Ya está Pa, 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 pa Altillo Vamos al altillo ¿De acuerdo? Entonces Eso sería Pam, 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 pam El altillo Hombre La puedo hacer Aquí Aquí me gusta Pone que Tendría que ser Pam, pam, pam Entonces Aquí arriba Poner el techo De cristal ¿Qué está haciendo? Ch, ch, ch Sé lo que hago Sé lo que hago Estoy creando Tampoco nos flipemos Con las alas Entonces sería Pam, 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 pam Pam, pam Pam, pam Para la, la, la La azotea ¿Sabéis? Yo me entiendo Genial No hay roca No hay roca No hay roca Como alga ¿Sabéis? No me No me hacen mucho Las algas Pero Por lo menos Tenemos algo de comida ¿Qué hace este cubo de agua? De lava aquí Pues Porque así Tenemos ahí Como una papelera ¿De acuerdo? Se me ha liado Pá, pam, pam Aquí no Aquí no Aquí no A lo mejor Tengo que poner bloques Para que se vaya el agua ¿Funcionó mi truco? No No ha funcionado el truco No funcionó Tampoco está tan mal ¿Sabes? Entonces Puedo poner aquí Un bloque Yo Yo me entiendo Lo que estoy haciendo Entonces hago así Entonces Ahora Ahora Se supone Que si yo hago así Puedo pillar Algas Ok, ok, ok Lo menos que estén todas Igual puestas ¿Sabes? Vale Entonces Aquí Se pueden poner trampas No, no se pueden poner Entonces Vamos a ir tapando Bueno, tapando Cerrando Las cosas que ya he hecho ¿No? Entonces Sería La sala de cofre Más o menos Ya estaría Pero claro Espérate un poco Pam, pam, pam Pam, pam No pasa nada Lo que voy a hacer va a ser Yo creo Ir a la mina ¿Sabes? Entonces aprovecho Y pillo Y pillo Lo que sería Roca Por aquí está difícil Aquí mismo Voy a buscar Hierro Mira, mira, mira Mira esto Mira esto Mira el hierro Que pronto ha llegado Bueno, roca Más bien ¿Sabes? Posiblemente Posiblemente Hoy Me empiece a meter ya En las cuevas Voy a picar aquí Que es donde me encontré La otra vez Hierro Ahí me quedo En la 15 Y sigo buscando El hierro Pero bueno Imagino que Entre la 14 Y la 15 Es donde se suele encontrar Más hierro O como va la cosa Lo que quiero es roca ¿Sabes? Lo que quiero es roca Eh... Psss, psss, psss Graba afuera De que sí que hoy Voy a hacer los carteles De esta usted Aquí o no ¿Eh? Porque si no Vamos a poner Esto también Eh... Ponemos Toda la roca Que hay por aquí Las vallas Estas de bambú Bloques de agua Que servían De combustible Entonces Yo hago así Eh... Hay que poner Una trampilla Aquí también Pero de momento De momento no Que te va a llevar Pues a esta zona de aquí Y dirás ¿Qué vas a poner Aquí arriba? Podría poner bambú Y plantaciones Así chulis Espero que no se me queme Con la lava Que está al lado Creo que sé Por qué se pone así esto Es porque si el alga crece Lo pillo Lo pillo Lo pillo Lo pillo Lo pillo Print de construcción Cosophils 20 Un poco Queda muy Queda un poco Perfecto Entonces tengo 38 Que ahora los voy a colocar Para el puente Hacemos así Se pueden hacer vallas Y voy a hacer Cuatro Cuatro Sí, cuatro Intentarlo Ahí está No, pero no Abrás esta Hombre A ver Ay, Dios mío De mi alma Y de mi corazón Y de mi corazón ¿Qué vas a hacer? Yo controlo Sé lo que estoy haciendo No preocuparse Precisamente Eso no es lo que yo buscaba Yo buscaba Esto ¿Sabes? No, pero por qué Te vas para el lado Explícame tus motivos ¿Pero qué haces, loco? Que estoy liando Por unas algas ¿Sabes? Ahora, amigo mío Entonces No, espérate Tendría que ser Desde aquí Amigo, claro Puedo hacer eso también Pero por qué No lo pensé Sal 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 Que te mueres Sal Que te mueres Que te mueres Que te mueres Se murió El muñeco Perfecto No volver a hacer eso ¿Te acuerdas? Y otra vez me va a volver A pasar lo mismo ¿A que sí? Espérate Espérate Que encima Encima Se viene doble muerte Que hay que Hay que quitar esto Como sea Hay que quitar esto Como sea Hay que quitar esto Como sea No ha sido buena idea Lo de las trampillas No ha sido muy buena idea Lo de las trampillas A ver Espérate un momento Ay, Dios mío Pam, 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 pam Pam, pam, pam Cosas que pasan Cosas Cosas que pasan Por favor Quiero volver a recuperar mi cosa Está Muchas gracias Eh Pam, pam, pam Espérate un momento Ay, ay, ay Esto lo pongo aquí No hagas eso No hagas eso de vuelta Vale Hombre, lo puedo Puedo abrirlo desde casa O en vez de poner Eh, trampillas Pongo otra cosa La idea es que no hubo una pánica Se me ha ocurrido Se me ha ocurrido No te preocupéis Se me ocurrió algo Y dirás Ahora como coges algas A través del cristal Se verán las algas Pero 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 No, no, no Aquí no Aquí no Aquí no Aquí no Tendría que ser Voy a jugármela O sea, yo puedo pasar por aquí ¿No? Entonces No, no Me la he jugado demasiado 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 No, no, no Vuelvo Vuelvo a morir ¿Verdad? Vuelvo 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 Ay, Dios mío Se vuelve a morir el muñeco ¿Esto qué es? A ver ¿Alguna forma? Ay Ahora ¿Cuál es la correcta? No tengo ni idea Una cosa es Si yo pongo esto Y entro Vale Puedo coger las algas Luego puedo volver Puedo volver He dicho Más o menos Pero Yo pondría una más ¿Sabes? Entonces sería Anda que yo estoy flipando Por favor Abrimos Entonces Esto cierro Y esto también Hombre Así tampoco Mejor aún Verde Mejor aún Mejor aún Que trampilla Pam 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 Eh Vamos a poner Estamos Saludos Eh Nicolás ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estoy aquí Con el tema De las algas Que Pensaba que me iba a ser Más fácil Pero es muy complicado Primero déjame Un momento Craftear Una puerta Vale Bueno Salen tres Pero bueno Mira Te explico ¿Vale? Hoy Como estás viendo En el título Es el día de construcción Así que hoy Vamos a hacer Un montón De cosas Eh Para empezar Estoy intentando Arreglar Esto de las algas Pero claro No sé cómo hacer Para entrar aquí Sin ahogarme Lo único que me ha ocurrido Es Esto A ver ¿Cómo Lo veis? A poner aquí Un cristal O algo ¿Sabes? Así Y entonces En teoría Si yo hago así Puedo entrar aquí Pillar las algas Y puedo volver Sin morir ¿Verdad? Oh Perfecto 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 Eh Plantación de algas Entonces Eh Pam Pam Por cierto Nicolás ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Cuéntame cosas Que no te he preguntado Si se me escucha bien Igual me has Escuchado un poco doble Pero Estaba comprobando Si se me escucha O no Genial Así que Perfecto Entonces Vamos a ver Mira Nicolás Y Santi Me parece que sois los Que estáis por aquí Así que Vamos a Hacer un pequeño Room tour De lo que he hecho Hasta ahora Aquí tenemos La sala de encantamientos Eh Luego tenemos Por aquí La zona de algas Que no veas Lo que me ha costado La sala de cofres ¿De acuerdo? Aquí arriba La sala de cofres La he puesto Más cofres El tema del altillo Que por cierto El cristal este Está mal puesto Los bloques estos Están mal puestos Están mal puestos Porque aquí tendría Que ir cristal ¿Sabes? Entonces voy a quitar esto Tiene gente nueva En los directos Y eso se agradece Y la puerta Va a estar Pam 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 Entonces aquí Se supone que la puerta Va a ir Aquí El techo entero Sería cristal Y luego aquí Sería el ladril Y dirás ¿Qué vas a poner aquí? Pues aquí Estaría genial Pues poner Por ejemplo Eh Cosas importantes ¿Sabes? Como por ejemplo Diamantes Y cositas de esas Entonces aquí fuera No sé si hacer un bosque O una zona Donde Pueda poner Vamos a colocar Esto Así ¿Sabes? Vamos a poner las trampillas Donde pueda plantar bambú ¿Sabes? Porque ya que el bambú Se puede utilizar De muchas formas Soy nuevo Pero me parecen entretenidos Tus vídeos Guay Muchas gracias Tienes un montón de vídeos En mi canal Tienes un montón Así que Tienes entretenimiento A tope Los cofres A ver Ya están ordenados Pero Mmm Ah Por cierto Espérate Voy a hacerlo De la La sala secreta Pero no tengo más arcilla ¿Sabes? Habría que ir A conseguir más arcilla Genial No pasa No pasa nada No pasa Absolutamente Nada Nada No preocuparse No preocuparse Oh Hablando del hierro Espérate Boito Espérate Pan 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 Eh La serie completa Esta De Minecraft Que estoy haciendo Es la temporada 3 Cuando acabe La temporada Yo lo que hago Es regalaros el mundo Descargarme el mundo De la temporada pasada Y os lo paso No sé cómo se hacen Ciertos mecanismos Bueno No sé cómo se hacen Los mecanismos De De Minecraft Con Redstone Así que Si me queréis Echar una mano Y queréis Que en esta temporada Empecemos ahí Con los mecanismos Pues Si queréis Si queréis En Twitter O en Instagram De acuerdo Que lo tenéis por aquí El Instagram Eh El Twitter No lo tenéis por ahí Pero simplemente Con que busques Sofix20 Ya te sale Y me pasáis Capturas O fotos De De cómo se hacen Mecanismos Puedes buscar el correo electrónico Le das Y me puedes escribir He hablado mucho Lo sé Soy consciente De los hechos Pero Lo que me hayas entendido Que por lo menos Te estés Entreteniendo No se necesita Redstone Solo necesitas Lava Agua Y ya está Ah vale Ya sé cuál dices Vale 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 Me suena de un vídeo De Vegetta De hace años Que hizo un mecanismo De roca No sé si te acordarás O no Pero hizo un mecanismo De roca Bastante grande Que era porque Necesitaba mucha Mucha roca Pero bueno De momento Nicolás De momento No voy a hacer mecanismos Porque tengo Bueno Mecanismos La cosa esta ¿Sabes? Claro Puedes picar ahí Sí Sí Correcto No sé Vale Pensaba que me habías puesto Algo más Exacto Pam Pam Y vamos a hacer Uno Que tengo ¿Por qué no debas De hacer el inventario? Porque todo es importante Todo lo necesito Para el vídeo de hoy El papel este Lo necesito Importante Y los palos estos Y Necesitaba hacerme La pala ¿Sabes? La pala Y el pico Luego Luego vengo ¿Eh? Vamos Salga arriba Tres Pueblo De un lado Luego arriba De las Primero Hola ¿Eh? Primero Hola Eh Chica Si lo ponen El nombre Sofis20 Sofis Sofía Si lo Si lo Si lo dije Si lo que Si lo dije el otro día Mira He rimado Y todo ¿Eres dragón? El de siempre O eres un hacker Que ha hackeado la cuenta Siempre Siempre me asusto Porque veo aquí Algo oscuro Y es la tabla esta ¿Sabes? Y es la tabla esta Por favor Por favor La pregunta ya Ofende un poco ¿Sabes? Lo de ¿Eres hombre o mujer? Ofende La verdad Las cosas como son vamos a cofinar lo que tenga de aquí, vamos a poner esto aquí, por poner algo en algún sitio, sala de el altillo, es decir, esto de aquí, necesito más cristales, las cosas no, es mi hermana, yo te estoy viendo desde la tele, ah vale, 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 entonces una pregunta, el mensaje entonces lo envió tu hermana, leo textualmente, de acuerdo, atención, leo textualmente, dragón, espérate, pam, 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 ahí está, momento, leo textualmente el mensaje, de acuerdo déjame en paz por favor, ya no quiero jugar, podrías explicar que ha pasado ahí, que te ha ocurrido, porque te pusiste violento, si no te hice nada, yo que te he hecho, nada, nada dragón, te presento a Nicolás, que ha llegado nuevo al canal, un momento, un momento, espérate, necesito, a ver un momento, lo de las algas, espérate, vale, en el lugar de las algas, arriba, pones tolvas, en cada lado, arriba, arriba, ¿a dónde? aquí arriba, arriba de las algas, y luego arriba de las tolvas, pon tres cofres, pongamos un ejemplo, ¿vale? alga, aquí arriba ponemos una tolva, ¿en qué versión estás jugando? la 1.20.1, aquí iría la tolva, y aquí iría el cofre, o es al revés, me ha hecho daño, la única, perdón, ¿cómo era la frase esa? sí, sí, tranqui, tranqui, dragón, tranqui, ¿cómo era la? perdón, si te he hecho daño, te pido perdón, de la única forma que sé lo que te permite es, aparte de lo de la antorcha, es que te va iluminando la zona, esto de la antorcha, que es una maravilla, y luego te permite el tema de los mods, y luego también el tema de que la skin se vea mejor, ¿sabes? de Nicolás y dragón, el bambú este, pregunto, ¿eh? el bambú, ¿cómo lo verías si lo planto aquí? hacer una especie de, como zona de cultivos, que por cierto mira todo lo que crece, es más alto ya que mi casa, no quede soso, para que no queden los ladrillos y ya está, ¿sabes? ahora sí, amigo mío, por cierto, recuerda compartir el directo, dejar tu like, y si es nuevo y te gusta el contenido, pues te suscribes, activas la campana, porque si no YouTube no te va a avisar, y esas cosas, ¿de acuerdo? o sea, para que no quede en plan bloque de tierra y bambú, ¿sabes? se pueden poner macetas, espérate un minuto, encima de la maceta se puede poner bambú, o sea, la parte de arriba sí, sí, ahí arriba, arcilla para poner a prueba, para aplicar un poco mejor lo que acabo de decir fuera, fuera, me voy a morir, ¿verdad? o no, no te mueras el muñequito, por favor, te lo pido amablemente espérate un minuto, espérate un minuto, se pueden hacer bambú en macetas, pero no crecerán hombre, lo podemos hacer en plan decorativo tengo muchas cosas en el inventario, y digas, pues vacíalo, no el bambú no va a crecer, ya, ya, ya pero que por eso te digo, en plan decorativo, por ejemplo, yo que sé aquí dentro, por ejemplo pues podría quedar guay también me gusta que vayáis chateando por el chat muchas gracias chicos entonces es que queda asimétrico, me da toque la cama la voy a poner aquí ¿de acuerdo? ya me suscribí ¡grande! muchas gracias entonces, creo que valdría la pena en plan teatro para no estar pendiente de si necesito carbono o no no sé si me explico o no me explico es el bambú lo peor de todo es que encima no utilizo el bambú para lo que necesitaba que lo hiciera de bambú bueno, más bien descubrimos el material de bambú y él me dijo, oye, y si lo haces de bambú de la madera esa, que es bonita diga, oye, no hacéis caso a los suscriptores pues toma Jeroma, ¿ahora qué? tienes que decir entonces, como se pueden hacer también vallas de bambú las puedo colocar aquí a los laterales pero oye, estamos a mitad de camino a mitad de camino primero déjame que acabe de hacer la largura del puente ¿sabes? de aquí para allá usar de combustible el alga los bloques de alga o el carbón vegetal tengo que tener muchos, 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 muchos pero muchos bloques de madera hay de madera de alga para que me rente que lo que necesite ¡uh! perfecto esto y lo de los ¿cómo se llama? lo que me has dicho tú, Nicolás lo de las ¿cómo se llama? ah, podría ah, vale, eso ya lo he leído ya lo leí ya lo leí tienes que crece ojalá, pero a ver mmm ahí en medio estaría guay pero en caso que tenga muchas ¿sabes? o sea si tengo muchos, muchos bloques de algas yo creo que sí pero si solo tengo tres o cuatro como que no me merecería mucho la pena pero bueno lo he conseguido pam, pam eh uh, si puedo hacer ladrillos wow pam, pam, pam perfecto no sé si hay alguien vivo en el chat todavía o no pero increíble me da toque que se vea ahí el bloque pero bueno o sea, porque yo lo que hago es pam ¡ole! ahí estamos estaría guay mmm pero es que para que no sea todo roca vamos a esto esto es lo que yo quería que no sea todo ladrillo todo el rato ¿sabes? por lo menos que sea de otro material un día productivo bueno siempre intento que los episodios sean entretenidos ¿cómo hacían? los 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 cuadros no los marcos los cuadros era con lana ¿verdad? le salio un pelo le salieron pelos si yo pico esto ¿a dónde me lleva? quería comprobarlo ponemos como yo me esperaba pero lo puedo arreglar Perfecto, me he caído Pan, pan, pan Ponemos esto, por favor Pan, pan Y dale con ponerlo del revés Y... Y la última la pongo al revés ¿Por qué? ¿Por qué soy así? No me preguntes qué estoy haciendo porque es que no lo sé yo Y esto ya va a crecer, ¿eh? Ya crecerá Poco a poco Entonces Lo que sería la sala esta de las pociones Aquí van a ir las pociones Dos bloques de altura Sala secreta Vamos a ver, que necesito más madera Para seguir haciendo lo del puente, ¿sabes? ¿Qué de esto tan cutre? La roca, ¿sabes? Pan, pan Me gusta porque está como muy en el borde, ¿sabes? De lo que sería la casa Gracias por pasarte por aquí No te preocupes porque el directo se queda resubido Y aparte yo lo resumiré Así que Puedes verlo tranquilamente Después Cuando puedas Lo puedas ver, ¿de acuerdo? Lo puedes ver Incluso si quieres verlo desde el principio Muchas gracias Y... Que vaya bien Que imagino que ya te habrá sido Pero bueno, para cuando lo veas resubido Te lo enseño, ¿de acuerdo? Siguen igual con ese pelito Siguen con ese pelito Travieso Y... Pan, pan, pan Ta, 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 ta Me faltaba También para tener otra alternativa Y hablando de esto Se me había olvidado colocar Las escaleras Así que Ya decía yo, yo ¿Para qué quiero escaleras del ladrillo? Puedo venir a la sala de cofres Desde la parte de fuera Entonces Eh... Ta, 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 ta Ancha El cofres de Coralmina Buscar Se ha aprovechado el tiempo al máximo Optimización del tiempo Espera, eh Que estoy refrescando la página La web Iniciar el dispositivo ¿Qué dispositivo me estás hablando? ¿De qué dispositivo? Si yo solo estoy en el ordenador No me cuentes cosas Van los ladrillos Así que Pan, 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 pan Pan, pan, pan Ah, te voy a olvidar Por favor, te lo hago Claro, ya sé por qué no lo he quitado Ya sé por qué no lo he quitado Por el agua El techo lo podría hacer de... De piedra, eh También Que lo que acabo de hacer No afecte a los cultivos Lo que sí que voy a hacer Va a ser Quitar el techo Ahora se me va a liar un poco Ahora se va a liar Pero Es que no esconda el pánico Es agua Es agua No pasa nada Pan, pan Y... Perfecto Estaría guay Hacer farradillos Pero... Ahora iré A por más hierro Hombre, aquí Puedo colocar... Espera mucho Con este material Pero... Pero lo único No me ocurre Para que por lo menos Eh... Voy a ir a por arcilla Y la siguiente noche Ya voy a ir A intentar Luchar un poco Y... Pam, 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 pam Pam, 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 pam Pero bueno, de momento Lo que voy a hacer Va a ser dirigirme A esta zona Pero de momento Solo tengo tres lingotes de hierro Lo graba Quiero... Quiero hierro A poder ser Que quiero botones Explícamelo Yo solo quiero el botón de Youtube Y todavía no me llegó Que voy a una cueva Expresamente O que voy a... A explorar ¿Sabes? Entonces... Sí Me la pongo Pero... Minando O construyendo en casa No me la voy a poner Porque es absurdo ¿Sabes? Es absurdo Primero Porque se va a gastar Si yo me... Me caigo Y segundo Porque si... ¿Por qué no? Porque no quiero ¿De acuerdo? La armadura Solo Se va a poner Si se necesita Proteger El muñeco Para usarla Solo Cuando sea necesario Arriba Y dejamos algunas cosas Que ya no necesito Porque... Conseguir hierro Y como estoy en ello Voy a tacharlo Y... Porque lo que sería El tema de construcción Ya estaría En lo que sería El episodio de hoy Decretas Cultivos Papapapapapas No queremos perder Ciertas cosas Así que Es mejor guardar De hueso Se puede hacer Que crezca Más rápido El bambú Así que Voy a intentar Conseguir más Ya Por favor Voy a intentar Conseguir un poco Más de experiencia ¿Sabes? Que me podría meter En la cueva Pe... Son más grandes Al principio Eran más pequeñas Pero las empezaron A ampliar Me parece En la versión 1.19 Está complicado Porque para los que Nos perdemos rápido En Minecraft Pues... Pero bueno No pasa nada No pasa nada Porque eso luego Eh... Te pones como Unas señales O algo Da mucho hierro Pam 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 El pico que llevo De hierro Menos mal Que pica rápido Se nota Se nota la diferencia Cuando picas Con uno de De piedra Y con uno de hierro Tienes un pico de hierro Con eficiencia O O irrompibilidad O fortuna O por lo menos Tienes más posibilidades De poder pillar Muchos más Diamantes Entonces ¿Cuándo hay que hacer giros? ¿Sabes? En los puentes En los túneles Pues siempre va a ser Línea recta Mmm... Va a ser muy complicado Que consigas Mucho Mucho mineral ¿Sabes? Bueno Que viene hierro A punta pala Apúntate esta Mira con tu hierro Bueno 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 Con experiencia Que luego voy a perder Porque voy a morir Seguramente No lo sé Bueno Bueno Pero mundo de carbono ¿Qué? Yo podría ser lo mismo Con el hierro ¿No? O con el diamante Pues ahora en teoría Tendría que saber Llegar hasta casa Por aquí Ahora sería Camino de la izquierda Me voy para la derecha Por aquí Y por aquí Ya sé Ya sé que había dicho Que la siguiente noche Iba a salir Pero Primero es el hierro Pam, 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 pam Pam, pam, pam Mira al señor ahí arriba Míralo ¿Eh? ¿Qué haces tú ahí? ¿Pero tú qué llevabas? Protección 2 ¿Pero no? Pues no te ha servido de mucho ¿Eh? No es por nada Pero no te ha servido de mucho Llevarte eso Pico, pico, pico Pico, 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 pico Bueno No es todo el hierro Pero me sirve Entonces sería Esto Esto Necesito colocar Por ejemplo Aquí uno Donde están las antorchas Es donde van los farolillos O sea Pam, 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 pam Ahora faltaría colocar Uno Por aquí De momento La parte de abajo Ya está Despejar algún que otro árbol Porque ahí hay muchos O sea Lo que es un montón ¿Por qué quiero talar esos árboles? Primero Porque me molestan Segundo Porque se generan mobs Por la sombra de los árboles Y tercero Porque quiero allanar este territorio Porque aquí Va a ir La zona De Los miembros del canal Con eso conseguimos Monetizar el canal De los moderadores Y todas esas cosas Cerditos Todos los que hay Son enemigos de Frankie Excepto ando Frankie Porque Frankie Es el mejor de todos Creemos que Frankie Se sienta en un lugar Acogedor Seguro Y tranquilo De roble normal Sueltan manzanas Que me van Genial Pero el tema De las manzanas doradas Vamos a comer Que me estoy muriendo de hambre Conseguir mucha comida También lana Puente Si puedo venir Con el barco Primero Porque me gusta construir Ya se nota Lo que me gusta mucho construir Segundo Porque Por lo menos Que le dé un toque Más bonito A lo que es el mundo este Que por cierto Recuerdo Que el mundo Al finalizar la serie La temporada Os lo voy a regalar Y os lo voy a pasar Por la pestaña De comunidad Espectacular Sensacional Le da un toque acogedor ¿Sabes? Y se ve como más realista Pero bueno Poco a poco De momento Esto va cogiendo forma Pam pam Una carne Que vea por ahí Pero Pero Principalmente Ya por lo menos Va quedando menos Menos camino Para llegar hasta ahí Ahora Perfecto Ahora sí Mira 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 todas las algas Que tenemos En un momento Ponemos esto aquí Ponemos esto Voy a hacer Muchos bloques De algas Tengo que tirar todas Porque es que tengo demasiadas Semillas de estas Los sustos de granito Hay que ordenar Esto Así Mientras tanto Va creciendo El bambú Primero me lo llevo todo En el inventario Y ahora lo ordeno Los ladrillos de piedra Van aquí arriba Vamos a poner aquí La diorita Entonces Lo que esté pulido De este material Para que no se junte Todo lo clarito ¿Sabes? Que también haya cosas oscuras Por el medio Porque si no Para tenerlo todo Muchísimo más organizado ¿Sabes? Porque está todo Ponemos aquí Esto es roca ¿De acuerdo? Tenemos aquí Los ladrillos Que arriban Los ladrillos normales Esto Esto Y esto De momento Lo voy a colocar Aquí Se podría decir Que La sala de cofres Entre comillas Ya está terminada Hoy que es viernes Vamos a estar Un poquito más Y luego pasaría La ronda de salud Esto aquí Cofres Por ponerlos En algún sitio Dime que tengo hierro Dime Dime que tengo hierro Abasanada Se lucha Se lucha con una De piedra Ah, vaya A ver Oh, ya sé Donde dejó No Donde dejó El hierro Los 15 Si hay lobos Por aquí Porque hay esqueletos A ver Los esqueletos Me interesan Por el tema De las flechas La verdad La verdad es que sí No aparecen tantos mobs Así que genial Parcursito 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 Por aquí Parcursito Por allá Ya sé que hay enders Podría luchar contra ellos Pero Socorro No explotes No explotes Que me estás dejando Todo esto perdido Alejar 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 No me lo preguntes Solo sé que Oh No me lo preguntes Pero sobreviví Vamos 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 A mí lo que me interesarían Sobre todo Son los zombies Y los esqueletos ¿Sabes? Los creepers Me dan un poco igual Creo que es mejor Las pociones Bebidas Porque Las de tirar No aprovechas El El frasco Está cayendo La luna Adiós Muy buenas Hasta luego Lucas Ahí Pam 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 Perfecto ¿Cuánto hilo tengo? Seis No mucho Pero Ahora voy a intentar ir A por comida Parece que puedes hacer Que crezca más Pero tiene que ser con el ¿Sabéis? Porque quede así Pero creo que es con el Polvo de hueso Voy a necesitar Como siempre Me voy a llevar Mi cubito de agua Esto De momento Es todo lo que voy a necesitar La lana se puede hacer Con el hilo Es lo último que voy a hacer En el episodio Así que A la ronda De salud Atención ¿Te imaginas que me encuentro Mis cosas por aquí Perdidas? Estaría muy bien Pero no Por fin encuentro Vacas Vacas Por fin encuentro Vacas 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 Estás explorando No Pero ¿Es un desierto? Me da a mí Que si eh Hay un montón De cosas Interesantes Así que Mira lo que he encontrado Mira lo que acabo de encontrar Mira lo que acabo de encontrar Estoy familiarizando un poco De Del sitio ¿Sabes de dónde estoy? Necesito Mucha comida Porque aparte del pan ¿Sabes? Taría muy bien conseguir más Más comida aparte ¿Sabes? Ahora me aparecen Cien ovejas Perfecto Perfecto No podíais haber aparecido antes Que era cuando necesitaba la lana Para hacer la cama Esto es increíble ¿Lo veis como tenía yo razón? ¿Lo veis como lo sabía? Que iban a aparecer cien ovejas Tiempo después Es que Es que ¿Me he equivocado? ¿O no me he equivocado? Me he equivocado Porque es que lo sabía Es que Para que Para que luego digas Para que luego veas Mi suerte ¿Sabes? Ya Vamos a salvar este calamar Que se estaba ahogando Les Le hemos salvado ¿Eh? Que conste que le hemos salvado Creo que se conseguiría más comida Explorando ¿Sabes? Cerdito Me parece que es Frankie este ¿Eh? Porque está aquí solito Es lo que te dije Frankie está solo siempre No había parecido ver Que había algún animal o algo Lejos ¡Uh! Me he caído Me he caído No pasa No va a pasar Pero sí Lo que me extraño es eso Que no haya loros Noche Va a atardecer Así que Será mejor Que volvamos para casa Podría decir Hashtag Me sirve Tanto controlado Tanto controlado Tanto controlado Que conste que me he ido Dirección a casa Antes de que anocheciera No me digas que no me he ido Antes de anocheciera Porque sí que lo he hecho Madre mía Con tus creepers Estoy yendo para mi casa ¿Eh? Que conste Que conste que estoy yendo para casa No me voy a ir a poner a luchar Es por aquí Es por aquí Tranquila Que mi casa está por aquí Tranquila Esto es zona segura Esto es zona segura Porque aquí Ya no aparecen Muchos mobs Así que Zona segura Zona segura Zona segura Hasta casita Dejamos las cosas Nos recuperamos Y paso a la ronda De saludos Aunque por lo menos Hemos hecho Casi más de la mitad De lo que tenía previsto Así que Ya que estamos Aprovecho y coloco Los cofres Luego ya Fuera yo de cámaras Ya como siempre Como siempre juego Fuera de cámaras Para avanzar un poco Pues ya Ordenaré mejor Los cofres Y ya lo pondré De diferente manera De acuerdo Pero Déjame comprobar Si por aquí En los hornos Faltaba algo Por recoger Un saludito Para Santi Para Nicolás Para Dragón Para su hermana Que ha venido por aquí antes Así que Muchas gracias Espero que os haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete Para más contenido Como este Y déjame en los comentarios Que te ha parecido El vídeo Directo De hoy Y como siempre Te voy a dejar aquí Con la osita polar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!